En tus labios yo sentí todo el juego de un volcán En tus ojos conocí la inmensidad del mar Y hoy que todo lo perdí, si tu amor me niegas ya Antes quisiera morir de la pena que me das Antes quisiera morir de la pena que me das El infinito cielo me verá compadecido en mi dolor La luna y las estrellas llorarán al ver sufrir de tanto amor Y tu me dejas sin piedad en el camino padecer Pensando verte más allá o en la eternidad Pensando verte más allá o en la eternidad El infinito cielo me verá compadecido en mi dolor La luna y las estrellas llorarán al ver sufrir de tanto amor Y tu me dejas sin piedad en el camino padecer Pensando verte más allá o en la eternidad Pensando verte más allá o en la eternidad Pensando verte más allá o en la eternidad Pensando verte más allá o en la eternidad